La Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo asesora a los miembros de la legislatura en el estudio y análisis de las iniciativas de ley o decreto, encaminadas al fortalecimiento del marco legal del Estado. Brinda atención jurídica a los ciudadanos que por conducto de los diputados lo soliciten. Esta dependencia representa a la legislatura ante cualquier procedimiento judicial, laboral o administrativo en la esfera de la competencia federal, estatal o municipal.